Desde la Cámara de Bares están realizando una protesta, se concentran desde las 11 de la mañana del día de hoy allí en Achaval Rodríguez y Belgrano, en Barrio Güemes, y tiene que ver con estas multas, impuestos y clausuras que está imponiendo el Instituto de Protección Animal y Ambiental, el IPA, sobre estos comercios debido a la recolección privada de residuos. Pero mejor nos lo detalla él, Alfredo Alberione, desde la Cámara de Bares. ¿Cómo estás, Alfredo? Belén y Joel, te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes y buenas tardes a todo el audiente. Bueno, queríamos que nos detalles cuáles son los motivos de la protesta que están llevando el día de hoy. Sí, los motivos están en el avasallamiento que tiene ciertas áreas del Estado, en este caso en particular de la Municipalidad de Córdoba a través del IPA. Es un contrasentido total ya que habíamos empezado a trabajar con un área de la Municipalidad, que era el COIS, el Código de Obras y Servicios, en un sistema de recolección diferenciada de residuos, con mucha capacitación, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Veníamos trabajándolo bien y la idea era seguir mejorando. Habíamos inclusive proyectado cosas importantes, como en un centro de secos para la recolección de residuos secos de todo el barrio. Y un día hoy que solo iba a ser único en el país y hasta donde tenemos registro en Latinoamérica, en donde el resultado final iba a ser cero producción de residuos para todo el barrio Güemes, comercial y vecino. Esto se echó por tierra cuando crearon el IPA, sin ningún sentido. Vinieron a dar por terminado todo este tipo de acciones que veníamos haciendo, que realmente eran el post del ambiente. Y el único FAN que tiene el IPA es recaudatorio, netamente. Nos pretenden obligar a pagar, de hecho ya nos obligaron, digamos, a fuerzas de multa y de clausuras, a pagar una recolección privada de residuos, que es algo que ya lo veníamos haciendo, junto con el inmobiliario urbano y el comercio y industria. O sea, pagaríamos por tercera vez un impuesto. Y esto se explica netamente porque siguen creando áreas, siguen agrandando el Estado, totalmente de manera ineficiente y sin sentido. Entonces necesitan guita, necesitan plata para pagar todos estos puestos nuevos, todos estos cargos, toda esta partida de dinero exorbitante para hacer frente a sus gastos y a sus empleados, básicamente. Entonces salimos a denunciarlos fuertemente porque además la operatoria que tienen es realmente nefasta. O sea, nos podrían inscribirnos, hacernos todos los trámites de inscripción que van todos en contra de las reglas ambientales, presentamos toda la copelería, nos dicen que ya va a salir el certificado, tenemos que estar presentado, nos caen con las inspecciones y nos meten un acta que termina significando una multa de 105.000 pesos porque no tenemos el certificado que ellos mismos no nos dieron. Alfredo, puntualmente cuando se da esto, ¿no les permitirían trabajar hasta que no tengan ese certificado definitivo? ¿Lo han planteado esto, deduzco? Sí, a ver, si vos trabajaste cae el IPA y te haces la multa de 105.000 pesos, tan simple como eso. O sea, deberían cerrar, deberían cerrar hasta que tengan el certificado. Deberíamos estar cerrados hasta que tengamos el certificado, pero así todo no te garantiza nada, seguramente vamos a tener inconvenientes, porque la operatoria del IPA es esta. El mejor no basta, apuntan a los que vienen de un restaurante. No, no tiene ningún sentido. A cargo de todo esto está Guillermo Díaz Cornelio, me encantaría que salgan los medios explicando su operatoria, y fundamentalmente Guadalupe Crisos, que es la jefa de director de inspectores, que cae con estos avasallamientos totales. Nos gustaría que salga a dar explicaciones de por qué tiene esta operatoria traicionera, que cuando estamos haciendo el trámite de habilitación, caen, nos hacen un control, nos meten un acta, y el flamante nuevo juzgado ambiental, sin ningún tipo de sentido y contra la ley, nos meten multas, que según eso son las mínimas y son bondadosos, de 105.000 pesos en adelante. Alfredo, hay muchos negocios que han sido clausurados por este tema. ¿Tienen aproximadamente una cifra, un porcentaje de cuántos cayeron en la clausura? ¿Y cuánto es lo que tienen que pagar para poder reabrir el negocio? 105.000 pesos en el monto mínimo, y la cantidad de bares oscila entre 30 y 40 aproximadamente. Claro, 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 tremendo. Pero, ¿qué pasa? El problema es el siguiente. Como modificaron una ordenanza, como se hace siempre cuando van en contra de la sociedad, en diciembre del año pasado, ahora tan amplia la ley de grandes generadores, que no importa cuánto generes, no importa si tenés una mesa o si sos un gran McDonald's. Y es más, no importa que sea gastronómico, es tan amplia la ley que cualquier tipo de comercio de la ciudad de Córdoba, hoy por hoy, puede ser contemplada por el IPA como gran generador. Como ya es el caso de que multaron a una verdulería de barrio y a una dietética del centro, ¿bien? Por el simple hecho de que ellos interpretan de que la ley los contempla como gran generadores. No importa cuánto generen, ¿está? Hoy por hoy ya tienen la multa. Claro, Alfredo, las últimas dos preguntas. ¿Cómo sigue la protesta? Y segundo, por la vía legal, estamos entrando a la esplanada de la MUNI. Estamos entrando a la esplanada de la MUNI ahora exigiendo de que salgan las autoridades a hacerse cargo de este desmadre que está generando y de estas contrariedades y contradicciones que tiene la municipalidad. Por un lado se trabaja bien y por otro lado se trabaja totalmente mal. ¿Bien? Entonces, y en persecución de comercio, que somos los que estamos llevando adelante esta economía y mantenemos nuevo este país. Entonces, queremos explicaciones y queremos solución al tema. Bien, Alfredo, la segunda pregunta tenía que ver con esto. Si el primer planteo que van a hacer es que se caigan estas multas que les han labrado algunos locales. Sí, sobre todo que fremen esta desquiciada área que es el IPA, que lo pongan en su lugar y que realmente trabajen en pos del ambiente y no en contra de los trabajadores, de los empleados, de los empresarios, de la economía realmente la que está activándose y que dejen de sacar plata y matar a la gente que quiere laburar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por esta comunicación. Esperemos que puedan llegar a una mesa de diálogo y un posterior acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.